Los movimientos feministas han sido en este país motor de cambio con la dignidad de quienes se pelean los derechos palmo a palmo. Gracias a los movimientos feministas accedimos al derecho al voto. Gracias a los movimientos feministas accedimos al derecho al divorcio. Gracias a los movimientos feministas en este país la violación es un delito. Y gracias a los movimientos feministas alcanzamos el reconocimiento parcial de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y hoy en día gracias al movimiento feminista sin duda compañeras pararemos también esta ley. El ataque patriarcal al que nos estamos enfrentando es especialmente duro. Un ataque patriarcal que cierra los ojos y es convivente con el terrorismo machista que se ha cobrado en nuestro país más de mil vidas desde el año 99. Pero un ataque patriarcal que también tiene un componente económico y que pudimos vivir y sufrir todas sobre nuestras vidas cuando las precarizaron y las recortaron al pactar la reforma del artículo 135. Y al aplicar dos reformas laborales que nos condenan a la precariedad. Es en este contexto en el que además tenemos que seguir exigiendo que se nos reconozca nuestro derecho a la autonomía y nuestro derecho a la ciudadanía misma al tener que reivindicar el derecho sobre nuestros cuerpos. Porque estar contra los recortes compañeras al igual que estar contra esta ley es, como ya han dicho otras, defender nuestro derecho a una vida digna. No es momento sin embargo de pasos atrás sino momento de futuros posibles. Y por eso, como ya demostramos el 1 de febrero, como volvimos a demostrar el 8 de marzo y como seguiremos demostrando, las feministas seremos vanguardia en el proceso de transformación que está por venir. Estamos en una sala que nos recuerda amargamente que la constitución española solo tuvo padres. Por eso desde el feminismo impugnamos el presidente. Porque la justicia social ha de ser norma y nadie sabe más de justicia social que nuestros propios cuerpos. Vengo hoy a pediros, y ya con esto concluyo, dos compromisos. Me gustaría que el primero de los compromisos, que todos los grupos políticos se comprometieran a retrasar todo lo que fuera posible esta ley en el Consejo de Estado y a dar un informe no favorable a la misma. Y el segundo de los compromisos, compañeras, es la despenalización total del aborto. Porque si es un delito, no puede ser un derecho. Tomemos, por ejemplo, de Uruguay y Canadá. Desde los movimientos feministas sabemos que se puede parar esta ley. Porque las que creemos en el derecho a nuestras propias vidas y a nuestras vidas dignas somos más. Hoy, como ayer, el feminismo volverá a ser vanguardia de transformación. Porque fueron, somos. Porque somos, será uno.